Tanto tiempo ya sintiéndome atrapada En una relación que no era para mi Pero tu llamada vino de la nada Eras un amigo y casi sin permiso Tú te has convertido en un escape Un lugar que no conoce nadie Donde el mundo somos dos Solamente tú y yo Un escape Un lugar que no conoce nadie Donde me vienes a buscar Y me llevas a un lugar Un escape Un escape Queriendo cada vez pasar más tiempo solos Y sin previo aviso, casi sin permiso Tú te has convertido en un escape Un escape Un lugar que no conoce nadie Donde el mundo somos dos Solamente tú y yo Un escape Un lugar que no conoce nadie Donde me vienes a buscar Y me llevas a un lugar Ya has vuelto mi destino preferido Un escape Un escape Ya has vuelto mi secreto favorito Un escape Un escape Tantas rutas alternas que me hacen sincronar Y me llevas a un lugar Tantas rutas alternas que me hacen sincronar Y me llevas a un lugar Y me llevas a un lugar A tu lado duelo en profundo y se me olvida el mundo Un escape, un lugar que no conoce nadie Donde en el mundo somos dos Un escape, un lugar que no conoce nadie Dime, vienes a buscar y me llevas a un lugar Ya has vuelto mi destino preferido Un escape, un escape Ya has vuelto mi secreto favorito Un escape, un escape Coríntese, Gustavo Lice Coríntese Un escape, un escape Un escape, un escape Un escape, un escape Un escape, un escape Gracias.